Que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político. Este gobierno de cuarta es tan irresponsable que utiliza la politiquería como una práctica recurrente todos los días. Lo que no toma en cuenta es que estas malas prácticas ponen en riesgo la vida de muchas personas. Este es el tercer capítulo de la primera parte. Vendrá la segunda parte con tres capítulos más. Porque la verdad se tiene que saber. Ayúdame a compartirlo. Abril 30. A pesar de no haber pruebas reales, la mayoría de Morena decide llevarlo al pleno. No se pudo comprobar ningún delito, por lo que el desafuero incluye únicamente la acusación de defraudación fiscal equiparada. Lo que es de la convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. El hoy actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien presidía en ese entonces la comisión instructora, quien señala que no procede, ni puede proceder del proceso penal, por el delito de lavado de dinero, ni por delincuencia organizada. Solamente vamos a iniciar por el tema de defraudación fiscal. El debate fue largo, intenso y agudo. Un abanico de conductas que constituye un evidente abuso de poder. Tratan de engañar a los mexicanos al subirse a esta tribuna expresando que hay un uso faccioso de este procedimiento. No han entendido que lo que nos toca votar el día de hoy es la procedencia o no de un procedimiento de desafuero y no convertirnos en juzgadores. Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional. Por más que la oposición nos critique, debemos sentirnos orgullosos de haber aprobado el desafuero. Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, ni la urgencia, ni la gravedad para hacerlo. Repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas, permítanse la reflexión, háganlo bien. Después de siete horas, el Pleno de la Cámara de Diputados con los votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo acuerdan el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas. Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras tanto, el Congreso de Tamaulipas entra en sesión para determinar si existen las pruebas para desaforar al gobernador, como lo marca la Constitución. Después de un largo debate, llegan a la conclusión de que no hay elementos para decretar el retiro del fuero constitucional al titular del Ejecutivo Estatal. Por eso el Congreso Estatal determinó que no era suficiente con las pruebas que determinó la Fiscalía acusar al gobernador para que fuera desaforado. Nosotros, en la pasada legislatura, optamos no homologar esa determinación por parte de la Cámara Alta. El gobierno del estado fue muy claro, es no. Sino que la Cámara Local por respecto al pacto federal, y de ahí el título del artículo, tendrá la última decisión en la cara, en este caso. El gobernador Cabeza de Vaca emite su mensaje al respecto a través de sus redes sociales. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal. En mi defensa he demostrado que esta operación fue lícita, que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados. Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política. Después de no lograr su cometido, la senadora Covarrubias entra en la desesperación por lograr el control del Estado y pide la desaparición de los poderes en Tamaulipas. Propondré en la comisión permanente que el Senado inicie el proceso para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Cómo se puede pedir la desaparición de poderes si está todavía el gobernador en funciones, el Congreso, el Poder Judicial? ¿Cómo se puede pedir algo así? Bueno, eso hay que estudiarlo bien. Eso lo voy a tratar con mi coordinador. Son temas que se han estado suscitando. De hecho, si nos vamos a un paso previo, nos tocó a Guanajuato y Tamaulipas primero la desaparición de poderes. Previo a este intentona hubo una escaramuza en el Senado donde pretendían que desaparecieron los poderes, precisamente a Guanajuato y a Tamaulipas. Antes eso se usaba. En lugar de la declaración de procedencia, lo que hacía el Ejecutivo es le pedía al Senado y se desaparecieron los poderes. Miren, la Constitución es sabia. El 39, 40 y 41 de la Constitución General de la Nación determina cuál es la organización de México y dice es una república federal con estados libres y soberanos. ¿Qué pasó? Se quisieron pasar por el arco del triunfo la soberanía de los estados. Algo muy grave. Algo muy grave porque siento un precedente que puede traer más consecuencias. Cosa que muchos gobernadores o no se dieron cuenta o tuvieron miedo de protestar. de los estados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!